Aquí estamos, me agarraron infraganti porque ya usted sabe, esto no es fácil. Saludos a todos los que a partir de este momento le dan seguimiento a este programa. Nuestra cuenta en YouTube, Niosoto y Grullón en nuestra cuenta, recuerden suscribirse. En soledad y soltería. Cuando usted escuche esos temas aquí en este programa, ¿qué ustedes creen? Un viernes y que yo le pongo eso así, normal, de que en soledad y soltería. ¿Qué usted piensa que va a pasar a partir de este momento en este programa? Mira, mira, mira que él diciendo, Mario Minaya, doctor, mi saludo para usted. Gracias, Niosoto, y te quiero. Y me gusta mucho poder compartir cada viernes en la madrugada. Con todos ustedes. Y que eso se vea también en otros horarios y que ustedes nos sigan, nos quieran. Nos sentimos muy contentos y de verdad que le bendecimos desde aquí con nuestra buena vibra. Pedimos que Dios bendiga a cada hogar en el mundo que nos ve. Cuando uno dice, por ejemplo, en soledad y soltería, ¿hay una diferencia? Porque hay gente como que lo confunde. Una gente puede estar en soledad, pero no necesariamente incide en que pueda estar sola. Tú puedes estar en soledad y puedas estar acompañada. O necesariamente hay alguna similitud. Mira, el afecto es lo que te da la capacidad de relación. Entonces, eso uno nace como persona afectiva porque establece vínculo en apego con la madre, luego con la familia extendida, el colegio, se enamora, se casa, o usted prefiere, como aparece en el Larus, dícese de la persona que no contrae nupcia. Entonces, a eso es que uno denomina soltería. Y esa soltería se puede vivir a solas o en soledad. Uno puede, como ser humano, estar a solas. Es una forma de retiro voluntario para uno poder crecer, conocerse a sí mismo, en paz, en plenitud. Yo elegí estar a solas para escucharme, para conocerme, para reenfocarme, porque a mí me gusta estar conmigo, recrear un escenario de paz, de tranquilidad que yo he diseñado y después de mi ajetreo yo tengo mi espacio para estar conmigo, para estar con mis recuerdos, con mis proyectos a solas, distinto a la soledad. La soledad tiene que ver básicamente con dos estados. Momentos locales yo estoy en ausencia de todo estímulo. Escúseme, doctor, usted lo primero que me arroba fue, ¿en qué sentido? A solas. Ah, a solas. Es una elección. Ah, porque es una diferencia entre a solas y soledad. Sí, grandísimo. Ajá. El a sol es una elección que yo hago, por un motivo, retirarme. Como hay gente que dice, yo quiero estar a solas. Yo quiero estar a solas. Y eso puede ser un momento, eso puede ser estilo de vida. Yo soy un científico, yo soy un escritor, yo soy un compositor y vivo a sol en una montaña. No me molesten. No me molesten porque yo quiero estar conmigo y producir y ustedes me van a impedir que eso que yo quiero hacer ocurra porque me distraen, porque me hacen ruido, porque no coincide la forma en que ustedes actúan con el ambiente que yo necesito para lo que quiero lograr. Pero hay gente que critica eso, doctor. Sí, porque no entienden el valor, porque el silencio como tal se ha desacreditado. Exacto. Inclusive, las madres y padres ponen de castigo en silencio. Sí. Y el niño crece odiándolo, porque en un momento dado le dicen, váyase para allá y nadie se le acerque y que nadie hable con él. El silencio no puede ser un castigo, el silencio es un regalo. Exactamente. Realmente. El que pueda disfrutarlo, porque hay gente que a veces tiene dificultad. Cuando hablamos de soledad, hablamos de dos estados básicos. Hay momentos en los cuales yo estoy desconectado de todo estímulo visual, auditivo, y yo voy, por ejemplo, por una montaña y allí yo estoy conmigo y estoy escuchando el sonido de las aves y yo puedo allí recrear en ese espacio que no hay tanto estímulo sensorial algún diálogo conmigo mismo, cantar, tararear, recitar poemas. Yo estoy yendo por la vida solo en esa situación, pero hay una soledad que tiene que ver cuando yo siento que nadie se identifica con el sentido de mi vida y puedo estar rodeado de gente solo. Entonces, ahí estamos hablando de dos soledades. Esa que tiene que ver con estimulación sensorial y que por cualquier situación yo estoy en una loma jarabacoa descansando y salgo a caminar. Estoy completamente solo y si fuera un recorrido muy largo yo necesito rellenar esos estímulos cantando, recitando, etc. Pero hay otra soledad que es que yo estoy rodeado de gente y siento que nadie se identifica con lo que yo creo de la vida, con lo que yo siento, con lo que a mí me pasa. Esa es complicada. Esa es la soledad dolorosa. Esa es difícil. Esa es la soledad dolorosa porque generalmente encierra un dolor y ese dolor está asociado a que uno tiene como una condición natural a conectar y a permitir que otros conecten con uno. Y esa conexión es la que permite sentirse acompañado, sentirse querido, sentirse importantizado y eso disminuye la carga y el dolor de vivir que está incluido. Para ser feliz se necesita estar acompañado. No, la gente feliz es regalan, contagian compañía. Es al revés. No es una condición. Es que no pueden evitar los que son plenos tocar a otros con su alegría, con su mirada, con su forma de ver la vida, con su palabra. Muchas de las cosas que a nosotros nos impactan más las dicen gente que no están con nadie. Por ejemplo, el hombre más feliz del mundo es un monje tibetano y trabaja en muchísimos lugares y vuelve a pasar muchísimo tiempo en un cuartito que tiene una ventanita hacia una montaña donde no tiene nada. Ah, pues estar solo no es malo. No. Depende el enfoque que tú le des. Entonces desde allí él se carga de toda esa energía de la montaña, del universo y viene de nuevo al mundo a ofrecer una serie de iluminaciones, de visiones que tiene de la vida que te permiten vivir más feliz, con más gozo. Eso no se puede hacer en medio de un ruido interno y externo. Para tú crecer en esa dimensión tiene que cesar ruidos internos de pensamientos, de historia, de dolor, de resentimiento y ruidos externos de música, bulla, gente tóxica, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que a solas por elección para un propósito, para reencontrarme, para conocerme. Soledad, ya sea que me toque uno de esos dos casos y soltería cuando yo no he querido asumir un compromiso de nupcia, de matrimonio, de convivencia cotidiana con alguien que conlleve afectividad, ya sea simpática, erótica, sexual. Que es lo que define esa vinculación con alguien, en la que nosotros pasamos a construir un proyecto de vida común donde compartimos casa, cama, cocina, espacio, proyecto, luchas, tristezas, acierto. Lo que hacen dos gentes cuando van por la vida y Dios fue el que originalmente pensó que no era bueno que el ser humano estuviera solo y decidió hacerle una compañía idónea. Eso no significa, porque no fue necesidad del humano, es una visión de Dios. Dios en su amor entendió que era mucho mejor el sentido gregario de la vida, el que la gente fuera sedentaria y estableciera vínculo, comunidad, la aldea, la tribu. Entonces esa sensación de tribu es la que nos mantiene a nosotros con unos niveles de seguridad, porque yo sé que cuento contigo y tú conmigo. Este que dice, no, 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 yo no quiero hombre cerca, yo no quiero mujer cerca, porque lo escucho tanto de hombre como de mujeres también, y dicen, yo vivo feliz como estoy. ¿Qué pasa ahí? De entrada provoca un ruido, y es que las personas que en esencia se sienten así no tienen que decirlo, simplemente han optado y no tienen que estar pregonando la condición. Es como si fuera un modo de vida. Ajá, pero que eso oculta a veces una idealización de la soltería que es irreal. Entonces hay gente que ha querido colocarle a un estilo de vida bello, la condición de soltería. Entonces te dicen, es que yo me siento libre. Pues mira, hay mucha gente con niveles de compromiso muy altos que no hipotecan su libertad. El estar en matrimonio no significa que yo no tenga libertad, significa que yo elegí estar con esa mujer, y eso es un ejercicio de libertad. Entonces hay otros que idealizan, yo me puedo ir donde quiera que a mí me dé la gana, yo también me puedo ir donde quiera que me dé la gana, siempre y cuando eso no vaya en contra de mi bienestar ni el bienestar de los míos. O sea, han idealizado la soltería para con ello justificar algunos comportamientos que no tienen que definir la soltería. Usted puede de cualquier condición hacer todo eso, si usted es irresponsable, si a usted no le importa el compromiso, no. Entonces yo me preocupa el resaltar cualquier estado, igual no acepto idealización de matrimonio. Mira, en todas las etapas, en todos los estados civiles hay desafíos y hay dificultades. Y lo tienen los solteros, los casados, los viudos, todos los seres humanos tenemos dificultades. No me gusta la entrada de idealizar estados para atacar otro. Y yo no entiendo qué es lo que hace, yo no entiendo la gente sola como vive, yo no entiendo la gente de casa como vive. Mira, yo entiendo como quiera vivir todo el mundo. Exactamente. Pongámonos de acuerdo para que eso sea respetándonos, para que eso sea abierto a cualquier posibilidad. Claro que sí. Para que eso sea para bienestar de todos. Entonces si eso cumple con unos requisitos de convivencia humana que hemos establecido, ¿por qué hay que estar preocupándose tanto por la vida de las otras gentes? Además, y para hacer como una comparación, es igual como cuando un hombre y una mujer se casan. Entonces la gente comienza y a los tres meses dice, ¿y los niños? Pasan seis meses. ¿Y los niños? Y viene el año. No, pero ¿y los niños dónde están? ¿Y a usted qué le importa? Porque cada quien sabe, en el momento que va a traer a un tercer miembro a la familia, y punto, no es así doctor, ¿o me equivoco? Así es. Nosotros necesitamos reconstruir el respeto. Que nadie opine por la vida del otro. A las decisiones. Y si nosotros concentraron más atención en nuestra propia vida, ayudamos más a las otras gentes. Porque tú viéndome como yo soy padre, como yo soy esposo, tú vas a decir, wow, me gustaría tenerlo. Pero ¿qué hago yo tratando de distraer la atención de mi propia vida, que necesito hacer muchísimas cosas, para colocarle en la tuya, a partir de la cual yo no voy a tener ningún resultado directo sobre la mía? Es lo que la gente no sabe. Viva su vida. Deje que el mundo ruede, que es redondo. Yo no sé si usted se dio cuenta. Mire, si ese mundo hubiesen querido que se detenga por lo que usted piensa, lo hacen cuadrado. Sí. Para que pasara un rato aquí o un rato allá. Este mundo es redondo. Ajá. Y los planetas viven circulando uno alrededor del otro. Dando vueltas. No sé si eso le dice a usted algo, mire. El reloj lleva una secuencia. No sé si a eso usted le dice. Que ruede. Ruede significa que usted puede colocarse en la vida para fluir en abundancia junto a los demás seres humanos. Siendo usted, aportando, modelando con el ejemplo, presentando un ideal de ser humano que uno inspire, que uno desee ser como usted. Deje, deje mi vida. Yo voy a dejar la suya y que nosotros nos encontremos en un espacio común de tolerancia y construyamos un mundo más fraterno, más solidario. Y todos nos vamos a beneficiar. Le voy a hacer la pregunta del millón porque es bueno decirle a la gente lo pro y lo contra de las cosas. Esa persona que decidió ser feliz con lo que le toca. Si le tocó la soledad, ser feliz dentro de eso que le tocó. Pero los años pasan. Dice, los años pasan y no es más joven que la gente se va poniendo, sino más vieja. En esa etapa de la vejez, no se puede tomar la misma decisión que usted toma cuando tiene 30 ni cuando tiene 40. ¿Qué pasa ahí entonces en esa etapa primordial que usted necesita compañía? En el desarrollo humano y la evolución, una persona sensata va previendo legado y seguridad. Entonces, en ese haber, su pregunta magistrada, uno se coloca en cada etapa de la vida para preparar la siguiente. Entonces, en la niñez alguien estaba a cargo mío. Yo pasé a ser un adolescente y ya iba definiendo cosas. Desde ahí yo debo ir mirando qué yo quiero en ese siguiente escenario de juventud adultez. Y en la adultez, ¿qué yo quiero para esa vejez? Entonces, ahí yo voy tomando decisiones. Que vayan previendo ese estado de tranquilidad, de bienestar, de reposo que yo quiero recrear para mi vida. Ese es el gran regalo de Dios al ser humano. Libre albedrío. En ese ejercicio de libertad que Dios me permite, yo voy preparando el siguiente escenario. Es como que yo estoy aquí actuando en este momento. Y con cada palabra encuentro contigo, yo estoy construyendo una vejez. Esa vejez, yo quisiera que tenga unas características. Y por eso ahora ahorro, invierto, leo, estableco buenas relaciones. Para cuando ya yo no tenga tanta fuerza de trabajar, un dinerito que haya ahorrado, una inversión que haya hecho, trabaje por mí. Una relación que he tenido, ya yo no tengo edad para volver a reiniciar relaciones. Por eso en un momento dado, cuido las que tengo. Yo no tengo las mismas posibilidades de reiniciar una relación amorosa. A esta edad para mí sería muy difícil, 60 años prácticamente, el poder enamorarme, conocernos, empezar a pensar en hijos, una serie de cosas. Yo tengo una relación de 34 años, yo voy a procurar cuidar esa. Siempre y cuando mi esposa esté también en sintonía con ese propósito. Porque eso nada más no depende de mí. Entonces, yo he actuado en este momento y cada vez que pase un conflicto con ella, yo sopeso, empezar de cero o empezar de aquí. Y vamos a buscarle la vuelta a eso, siempre y cuando ella entienda y se ponga a la altura del desafío conmigo. Entonces, ya yo voy asumiendo mi responsabilidad en lo que me corresponde para hacer mi vida. Junto a otros seres que han aparecido, que yo he decidido o que están en mi entorno. Uno tiene que tener libre albedrío para asumir la rienda de su propia vida y recrear un escenario futuro que yo voy construyendo. Lo grande es que usted no se dé cuenta, no haga conciencia de lo que está sembrando y después quiera cosechar. Otra cosa, hay gente sembrando batata que quiere ir a buscar yuca. Mire, asegúrese que la yuca se siembra en unos palitos, estaca, y las batatas son álvanas. Y que no le salga dura a la yuca. Ajá, para que usted se asegure. Y que la batata no tenga piogán. Entonces, le estoy diciendo, usted chequea el tipo de terreno, la época del año y una serie de elementos que tienen que ver con hasta la sombra, el sol. Eso es lo que uno hace con la vida, lo mismo que hace con la yuca y hace con la batata. Decidir cada día qué siembra a nivel de pensamiento, creencias, palabras y acciones. Y eso, usted lo más probable es que sea lo que coseche. Porque el mundo funciona en base a un orden, arregla, disciplina. Y si usted sembró batata con todas las condiciones de ley, puede garantizar casi en un 100% que va a vender batata. Ahora no vaya a buscar yuca, que no la va a encontrar y después no se frustre, no se quiera volver loco o loca, porque usted no encontró yuca. Yo le voy a preguntar de una vez, ¿usted sembró yuca? No. Entonces, ahí tiene que haber batata. Señores, las gracias al doctor Mario Minaya. Qué bueno. Cuánta satisfacción da que uno tenga el chance y la oportunidad de escucharlo, de escucharlo para ir aprendiendo cada día. Él no sabe todo lo que yo he aprendido con esas enseñanzas del maestro, porque es todo un maestro, el doctor Mario Minaya. Sus contactos, doctor, sus redes sociales. Psicólogo M. Minaya, usted escribe en Instagram. Y por ahí todo, mensaje, ve las aportaciones. Y como dice Mio Soti, para llegar a más gente a mi canal de YouTube, Mario Minaya. Si usted necesita llegar, usted le escribe un mensaje al doctor y él en los próximos 30 segundos no le ha devuelto, entonces usted que sabe que mis números son públicos, usted me llama y me dice, Mio Soti, el doctor Mario Minaya, porque usted sabe que yo estoy ahí detrás del doctor Mario Minaya, y que detrás de cualquier gran hombre hay una gran mujer. Entonces yo estoy detrás del doctor. Entonces usted, si no se comunica con él, me llama a mí y yo lo pongo en contacto enseguida. Así que ya ustedes lo saben. ¡Feliz fin de semana! ¡Cuídense mucho! Aproveche y como usted tiene que estar en recogimiento con la disciplina por lo del protocolo del COVID, usted hace así, busca una botella de vino. Y entonces, mi amor, vamos a sentarnos para ver a Mio Soti y al doctor Mario Minaya. Y se pone a compartir una picaderita. Y si viene el primo y la esposa, ahí normal, ustedes cuatro, comparten y agregan los muchachos también, para que se orienten con estas cosas, porque es justo y necesario, óyeme, en medio de tantas vicisitudes y contratiempos, votar el golpe. Y qué bueno hacerlo con un gran maestro como el doctor Minaya. Nos veremos en la próxima oportunidad.